Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buenas, vamos a ver qué hacemos, mientras tanto, por supuesto, las redes, Facebook, Astrología Mediática, iVox, astromediática, YouTube, Astrología Mediática, ahí tienen todos los videos con los diferentes gráficos que, por supuesto, hacen mucho más visible la información. Cuando yo la doy aquí, lamentablemente, no puedo subir eso, pero bueno, seguramente en un futuro lo podremos hacer. También en Instagram, aquí donde estamos, les pido que compartan, les pido que comenten. ¿Qué pasa que no comentan tanto? Tienen que comentar para que yo sepa qué les pareció la información, en qué podría mejorar, qué podría seguir contándoles. Porque a veces, hola, hola Estelita, a veces no sé qué es lo que les podría llegar a interesar, y entonces, bueno, uno queda como, voy a hablar de esto, pero por ahí me gustaría que me dijeran de qué quieren hablar. Sí me han escrito, respecto del último, vivo, la verdad es que he estado estudiando mucho, no me he ocupado de YouTube, me han escrito diciendo que no quedaba claro qué es la mente lineal, la mente física. Entonces dije, bueno, voy a hacer esa aclaración antes de seguir, porque si no, no se entiende entonces de lo que estoy hablando, o sí, se entiende, pero bueno, voy a hacer referencia a eso antes de seguir con esto que es la hora 11. ¿Se acuerdan que habíamos visto la primera profecía que era la hora 10? Y es, bueno, ahora, hoy nos vamos a dedicar a la hora 11, porque desde Astrología Mediática yo encuentro muchísimas explicaciones, buenas noches, yo encuentro muchísimas explicaciones y, digamos, sincronicidades con la información de Parravicini. Así que por eso decidí hacer esta entrega. La semana próxima será la hora 12, y con la hora 12 ya cerramos la información de Parravicini. ¿Qué es la mente lineal? Lamentablemente nosotros todavía no conocemos a nivel masivo que manejamos dos mentes, no manejamos una sola mente. La mente básica, básica, la de todos los días, aquella que me está ayudando a buscar las palabras, a cómo lo voy a decir, a cómo lo voy a decir, qué voy a decir. Esta es la mente llamada lineal. ¿Bien? ¿Por qué lineal? Porque es la mente que tiene que ver con las creencias, con los tres primeros chakras, que es chacra, chacra 1, 2 y 3. En el segundo chacra se encuentra la regencia de Mercurio. Mercurio, para nosotros, regentea esta mente física, que es justamente la que va a dar formato al pensamiento. Es decir, recuerdan ese axioma, la energía sigue al pensamiento. Por lo tanto, yo primero tengo que generar el pensamiento, ponerme de acuerdo o no con el pensamiento, ahí entro en el proceso de dualidad, donde esta mente física representada por este cerebro, todavía la neurociencia está en pañales y está estudiando este cerebro. En realidad están estudiando las primeras aproximaciones de la mente física. Por lo tanto, esta mente se llama lineal, básica, física, porque es la que va a dar forma al pensamiento. Cuando nosotros hacemos meditación, lo que estamos haciendo es intentar romper las estructuras básicas de esta mente, que es aquella que está bajo el formato Virgo, Virgo, Sintonía 6, presten atención a esto, porque en alguna otra oportunidad hablaremos del 666, que también tiene su explicación, no es lo que para mí, no es lo que dicen, eso es muy de las religiones, muy manipulador. Bien, entonces, esta mente, cuando nosotros meditamos, lo que estamos buscando es romper barreras físicas de creencias, de formas de ser muy limitadas para poder entrar a observar la mente del alma. Esa es la mente abstracta, esa es la mente cuántica, esa es la mente sin tiempo, todas estas son diferencias con la mente física. Estas son diferencias entre esas dos mentes, justamente porque necesitamos entender que traemos un cuerpo que tiene una mente propia de este planeta, mente física, mente limitada por el tiempo, y ahí está la diferencia fundamental entre una mente física y una mente abstracta. La mente abstracta es la que puede trabajar sin límites, sin creencias, casi en una neutralidad total y por eso, a veces, cuando uno habla intentando presentar la mente abstracta, parece que es la mente de la crítica y del juicio. No, hay una diferencia. La mente abstracta es objetiva. La mente abstracta mira y dice, esto es así de acuerdo a un formato etérico al que nosotros tenemos que poder entender. Si nosotros seguimos trabajando con la mente, que es la mente, esta que yo digo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es la mente física. Esa es la mente, la que yo llamo la chusma. Esa es la mente chusma, esa es la que le gusta el cotorreo, el mirá lo que me dijo, lo que hizo, lo que esto. Esa es la mente de, justamente, el drama que tenemos en el eje Aries Libra. En Libra generamos aquello que es el laberinto mental. Ese laberinto mental, si la mente física, Sandra, sigue permanentemente en laberinto, sin decidir hacia dónde ir, y ahí tengo una parte de la mente abstracta, que me dice, no puedes seguir en el laberinto, tienes que tomar un camino, porque de acuerdo al camino que tomes, física cuántica, de acuerdo al camino que tomes, vienen las situaciones para vos. Y ahí veremos si estoy leyendo bien lo que la mente abstracta, o mente espiritual, me está intentando decir. Esa es una conexión que hacemos con la información del alma, por eso no siempre estamos conectados al alma. El alma observa, por eso se llama el observador. Nosotros primero tenemos que espiritualizar la mente física. Esta es una mente negativa, por eso es lineal, por eso le cuesta mucho salir de las creencias, le cuesta mucho entregarse a que la mente del alma, la mente abstracta, la mente espiritual, maneje el concierto, maneje todo este show, digamos, que es aprender a vivir para el alma como un alma humana. Por eso, luego de la tercera iniciación, que es la iniciación donde realmente el alma aprende a pensar como un ser humano, pero desde su mente abstracta. Es muy diferente a lo que se hace normalmente. Normalmente se cree que hablando de amor, de abrazo, de cariño, estamos en resonancia. No, no, porque estamos solamente vibrando en esta mente. En realidad es una conexión mucho más profunda y que cuesta vida tras vida poder enfrentarla, poder lograrla, poder trabajarla. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos las subidas y las bajadas de esos estados anímicos propios de la mente física, la mente lineal, que es la que controla los estados de ánimo. Cuando, por eso está, a nivel astrológico, representada por Virgo, 6 de nuevo, Pisces, 12, 3, 6, bien, y Sagitario. Son los que controlan el triángulo del control del pensamiento humano. Hay un pensamiento humano, hay un pensamiento humano propio. Hagan de cuenta que la mente superior o alma llega a un lugar, llega a mi casa y dice ¿Qué tal Sandra? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, vengo a vivir un tiempo aquí. Bien. Y yo lo que le voy a decir es, bueno, aquí te puedes quedar, puedes usar esto, puedes hacer aquello, sentite cómoda. Eso será el primer día. El segundo día es posible que me moleste, que ocupe el baño más de lo que tendría que ocuparlo, porque en realidad yo tengo que entrar, salir, a hacer mis cosas. Ella está de visita, por lo tanto, la carga informativa es diferente, las labores son diferentes, supuestamente. Y entonces empiezo a ponerle límite. Sandra, la mente física, la mente lineal, le pone límite al alma, a la mente superior. Y hay dos posibilidades grandes, también están los tintes. Hay dos posibilidades. Una, no me da ni cinco de bolilla y hace la suya, con lo cual se produce el conflicto. Hay desarmonía, ella va para un lado, yo voy para otro, estamos absolutamente disociadas, disociadas, por lo tanto, empezamos a contaminar la relación. Y al contaminar la relación, lo que la energía hace por ser la inteligente, frena el ingreso de información. Al frenar el ingreso de información, mi visitante no me da más ninguna información. Me quedé yo pensando que tengo toda la razón del mundo, cuando en realidad el verdadero objetivo es que yo sea una persona que reciba bien a mi visitante y que mi visitante venga a enseñarme su mundo y yo le enseñe el mío. Al enseñarnos el mundo, nos vamos entrelazando. Esto lleva vidas, vidas, vidas y vidas. ¿Por qué? Porque la mente física, la del 666, es una mente negativa, es una mente que se adhiere a creencias, es una mente apta para las sectas, por ejemplo, es la mente de la violencia, la mente de las adicciones, la mente que va a terapia, la mente que no le gusta adaptarse fácilmente, más bien primero va a trabajar en negativo, porque está en negativo, por eso no es, repito, algo que me preguntaron mucho, que lo dije el martes pasado, esta no es la mente que se ilumina. Iluminar, ¿qué significa? Significa tomar conocimiento, comprensión, saber, conozco las reglas del juego, sé jugarlo. Eso es lo que tiene que hacer el alma, la mente superior. Pero ¿cómo? No es que esta nada más es la negativa, entonces la otra es positiva. Será positiva cuando el alma trabaje positivizando esa mente. Porque esa mente también está contaminada, esa mente también está bajo lo que es la influencia del karma. ¿Por qué? Sencillamente porque se encuentra en un planeta dentro de un sistema solar donde todavía tenemos planetas negativos. El nuestro es un planeta negativo. La luna, si bien no es un planeta, pero se la considera un planeta, ¿sí? Porque da forma al cuerpo, o sea que da información, pero no es un principio, esa es otra historia. El alma sí es un principio, porque es la evolutiva, el cuerpo no, el cuerpo no, el cuerpo no es un principio. Bien, esa mente negativa, en realidad tenemos una menos negativa que la otra. La que va a primar es la que se va a iluminar con la ayuda de ¿quién? De la mente negativa lineal de Sandra. Entonces, el esfuerzo que tiene que hacer Sandra, conociéndonos esto, esto es muy interno, esto lo tenemos todo, no podemos decir que no lo sabemos, no importa, no leímos el librito, pero lo leímos internamente. Nos estamos enterando ahora de que existen dos mentes y cuando uno se entera de algo, el problema es que se metió en el brete de la conciencia. Y al meterse en el brete de la conciencia la pregunta es, pero si vos ya lo sabías. No solo que lo sabías, sino que ahora lo reafirmaste conociéndolo conscientemente. Con lo cual, ahora vamos a rendir el examen. ¿Qué quiere decir esto? Cuando me preguntan por la mente abstracta, es la mente del alma, es la mente cuántica, es la mente que maneja las paradojas. Las paradojas, el sin tiempo. Cuando esta mente mía, la mente virginiana, la mente física, quiere entrar en las paradojas, dice, momentito, yo necesito que a eso me lo muestre. No se puede. Al decirle esto y no estar preparada, ni siquiera en los primeros peldaños de la abstracción, por eso los números son abstracciones, los símbolos son abstracciones, que lee la mente, no la física. La lee la mente superior, la mente abstracta. Para eso todo es simbólico. Cuando uno está haciendo así, por ejemplo, la energía está leyendo qué es lo que yo quiero decir a través de qué? De lo gestual. ¿Qué es lo gestual? Por ejemplo, mudras. Mudras. Si yo hago así, estoy haciendo un determinado cierre de energía. Si hago así, estoy haciendo otra. Eso sabe mucho la gente que hace yoga. ¿Bien? Es hermosísimo el tema de los mudras. Cuando cruzamos los brazos y estamos frente a alguien, lo hacemos inconscientemente, lo que estamos haciendo es haciendo un cierre de energía para que el chakra de esa persona no lea el mío. Nunca se me ocurrió hasta que lo aprendí, pero siempre lo hice. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender es que vamos hacia conocimientos que están en nuestro interior, pero que ahora lo vamos a develar. Develar significa ponerlo sobre la mesa. Porque ya no tenemos tanto permiso. Algunas almas seguirán hacia adelante sin permiso. Ya no tenemos tanto tiempo para poder decir que no lo sabemos. Ahora es, bueno, vamos a aprender, vamos a hacer todo el esfuerzo porque el conocimiento no es ni gratis, ni fácil, ni es amor de entrada. Eso vendrá después de mucho tiempo cuando esta humanidad realmente empiece a vibrar grupalmente, a entender grupalmente, a saber que la historia no es más individual, no es más individual. Y esto lo aprenderemos con mucho dolor, porque esta mente, la no abstracta, la mente de Sandra, es el ego. Y al ego le duele mucho que le bajen los humos. Al ego le duele mucho saber que tiene que entregar su conocimiento a otro ser que va a manejar esa información. Con lo cual, ¿qué dice el ego? Bueno, yo soy el ego físico. El ego físico es humano, es de esta humanidad, repito, planeta negativo, mente física negativa, venimos de la información de la luna negativa, ¿bien? Tenemos Marte negativo, el cuerpo en sí mismo, el cuerpo como algo denso y material y además regenteando a Scorpio. Con lo cual estamos muy activados, pero muy activados a nivel de lo que serán las experiencias físicas, a nivel de poder entender cómo funciona esto desde una mirada, pero no desde estos dos ojos. Los dos ojos yo ya los recontraví, ya sé cómo miran, ya sé qué miran, ya sé esto, lo otro. No, es desde un pensamiento que no tenga límites. A ver, me voy a animar a alargarme a la pileta y a que dos más dos no dé cuatro. Porque dos más dos, cuatro, dice el alma, lo será para vos. Para mí no, porque yo estoy en el campo cuántico, etérico, yo no tengo tiempo con... A ver, resolvete vos con lo físico. Pero ojo, el pensamiento físico es palpable. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir? No me escriban, por favor, porque mi mente chusma, mira los comentarios y entonces quiero contestar y no puedo porque si no pierdo el hilo. Dejen en la cajita de los comentarios. ¿Cómo veo yo el pensamiento físico? Lo veo muy fácil. Esto es un estuche para los anteojos y esto es un resultado de la mente física. La mente generó una idea, ¿bien? Imaginó cómo podía ser esto. Estoy en escorpio. Lo imaginó escorpio-tauro. Y Tauro dijo, Sandra, trae que yo lo hago material. Por lo tanto, aquello que estaba en un estado, en un estado mental, lineal, porque esto es lineal, quiero un estuche para anteojos, le voy a poner esto y lo otro, perfecto, listo. Bien. ¿Qué dice el alma? Eso es tuyo, eso no es mío. Porque por empezar yo no lo puedo tocar. ¿Bien? Esto es de baja densidad, como tu cuerpo, como todo lo que te rodea. Y tus pensamientos físicos y humanos también son de baja densidad. Por eso no puedes, aún pudiendo hacerlo abstractamente, ilusoriamente, manejar una de las propiedades de la energía que te aclara la física cuántica, que es el tuneliar. O sea, como hace Harry Potter, pasa de un mundo a otro, pero ¿por qué? Porque su estado atómico ya es abstracto. Su estado atómico no tiene pensamiento de duda. Su estado atómico se entrega y dice, yo puedo tuneliar. Y lo hace, lo concreta, lo concreta desde otro nivel de pensamiento. Por eso, la mente mágica, la mente mágica es la mente abstracta, no es la mente física. Y por más que uno patalee y declare que quiere el amor y el amor y el amor, el amor todavía no existe porque no lo conocemos. Se encuentra en pañales para nosotros. Se encuentra en un estado donde vamos a tener que hacer mucho por encontrarlo, porque eso implica, por ejemplo, que somos, que seremos una humanidad que entendió parte del juego. Que entendió cómo es esto de trabajar en una doble faz, la faz física y la faz etérica. Entenderemos que no es uno solo, no es una sola cara de la moneda, son las dos, las dos caras de la moneda. Bien, espero haber sido clara con esto de qué es la mente física, la mente lineal, la mente lineal es la de los niños. La de los niños, anda para allá, va para allá, vení para acá, viene para acá. La mente abstracta es la mente, repito, de la magia. Lo único que el alma tiene que aprender a hacer es magia para poder lograr un ser humano. Cuando yo trabajo en terapia y voy trabajando conductas y actitudes, lo que yo hay momentos en los que digo, bueno, que no te gane tu humanidad. Es decir, que no te gane la tristeza, que no te gane la angustia, que no te gane la soledad, que no te gane el ilusionarte sin fundamento. Que no te gane la creencia, porque la creencia es humana, la creencia es física. La creencia es un resguardo de nuestra mente para poder accionar hacia el cuarto chakra, estoy hablando del segundo, hacia el cuarto chakra, que es la mente ya trabajando sobre lo superior, que es la naturaleza nuestra, apuntando hacia eso que tiene que ver con encontrar parte de nuestro, de ese amor que todos necesitamos, que todos queremos, pero que en realidad todavía no lo trabajamos. Lo que nosotros tenemos son apegos, lamentablemente para nosotros son apegos. El amor para nosotros es una ilusión, es una parte de nuestra naturaleza que todavía no está develada. Eso viene mucho más adelante en el desarrollo de nuestra humanidad, cuando podamos entender de qué se trata en serio esto de amar, esto de no poseer, esto de que va de la mano con la libertad. No somos seres libres, no somos seres amorosos, eso es mentira, nosotros nos mentimos permanentemente. ¿Por qué tenemos que seguir mintiéndonos? Para resguardarnos del dolor. Pero si seguimos mintiéndonos, si seguimos sin encontrar nuestras partes oscuras, que las tenemos y todos tenemos esa parte oscura porque todos somos uno. De este uno salen 7.500 millones de habitantes, maravilloso, le cuesta mucho a la mente física, a la lineal, imaginar eso. Por eso no es la mente abstracta ni la mente cuántica. Nos cuesta mucho. Si nosotros estuviésemos realmente ya arañando lo que es la mente amorosa, no estaríamos con un desastre como es el de Ucrania. No tendríamos niños desaparecidos, no tendríamos tantas cosas que no se pueden decir aquí porque después me llegan los mails. Ustedes ya se imaginan, ¿no? Y esto viene para peor. Esto viene para peor porque nosotros necesitamos tocar fondo. Esa es la forma que nosotros elegimos para aprender. Así que cuando a mí me dicen que hay un ser amoroso, yo miro y digo, qué hermoso el nivel de ilusión de esa persona. Si le sirve, qué bueno, qué bueno. Pero después la caída es más grave. Yo prefiero saber las cosas de entrada y saber con qué me voy a encontrar en una de esas. Es mucho más liviano de lo que pensé. Recuerden, el pensamiento va por un lado, el cuerpo va por otro. Yo logro, si no logro, trabajar las emociones que maneja esta mente física, concreta, lineal, la mente que a veces está absolutamente encarnizada en un ser humano que parece un animal. Y desde ahí les debo lo amoroso, incluso. La palabra amor, dicho por los guías, la palabra amor con mayúscula, la palabra libertad, ustedes no la conocen. Eso dicen ellos, no es que lo diga yo. Ustedes no la conocen porque si no, explotarían. Ese cuerpo no podría albergar semejantes átomos amorosos iluminados que quieran que toda la vida sea hacia adelante y no poner un palo al de al lado para que no pase, para que no triunfe, para que no haga esto, para que no haga aquello. Nos faltan por lo menos 2.100 años de era de acuario para poder trabajar nuestra mente. Recuerden que 1.000 años a nivel cósmico es un día. O sea que tenemos más o menos dos días y un piquito para trabajar. Lo que sí es cierto que esta hora 11 que vamos a empezar, que ya empezamos, el primero de enero del 2001, empezamos virtualmente, es real que esta es la hora que nos va a ir preparando hacia adelante, en los cuerpos que estemos como almas, como esencias, estaremos hacia adelante tomando las iniciaciones necesarias, o sea los exámenes a lo que vamos ahora, cuando aparezca Nimur a tomar su examen a las almas negativas, a las almas que no han querido evolucionar porque era mucho más fácil que Sandra llevara la batuta, que Sandra comandara desde la más básica de las energías, desde lo más básico de la humanidad, sexo, droga y rock and roll, comandara esto y yo, alma, ¿para qué le voy a enseñar algo? La verdad que es un trabajo porque no me ve, no me toca, no me registra, ¿qué hago? Ahí es donde yo digo que se va a Cancún y se queda ahí el alma, hasta que en algún momento su guía espiritual le dice, me parece que no tienes tanto tiempo como supone, que es el tiempo cuántico, ¿no? Me parece que no tienes tanto tiempo porque en realidad la humanidad está por entrar en una fase muy complicada de su evolución, porque es la fase de torsión, hacia dónde vamos, estamos caminando, 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 imaginen vamos caminando, todos así, cada uno haciendo su vida, esto, lo otro, aquello, escucho, no escucho, voy, vengo, ¡uh! qué lindo, no, no hago esto, apego todo, desapego, un poco, bien, vamos caminando, caminando, no nos damos cuenta que allá está el precipicio, pero antes del precipicio, mesa examinadora, ¿cuál es la mesa examinadora? La hora 10, la hora 10 es esa que, vuelvo a leer a Parravicini, la hora 10 trae el comienzo del fin, y vuelvo a decir esto que ya lo dije la semana pasada, pero no deja de llamarme la atención, que Parravicini lo escribe en 1972, nuevamente da 10, 1, 1, el comienzo, desde el 2020 que estamos con el karma en el eje Aries, el comienzo, libra el cierre de ciclos, de todo tipo, de todo tipo, la hora 10 trae el comienzo del fin, y previo a llegar a esa mesa examinadora, que después tenemos el precipicio, dice, la verdad de verdades será dicha en templos, plazas, calles, paseos, más el hombre no escuchará, porque será ya la muerte sin muerte, más muerto. Bien, 1972 nuevamente me da 10. La mayoría de las, que yo sepa, de la psicografía que Parravicini transmitió sobre la hora 10, 11 y 12, fueron en 1972, y eso por supuesto para la mente abstracta no es ninguna novedad, dice, claro, porque vibra en uno, vibra en el comienzo, pero para que vibre en el comienzo, yo primero tengo que entrar en el cierre, y el cierre es esto, entender que todo tiene un ciclo, que la vida es dinámica, que esto es justamente el comienzo del fin, llegamos, mesa examinadora, nos sentamos, se siente el alma, nos sentamos, ¿qué tal? Bien. ¿Y qué pasó hasta ahora? Que individualmente tenía que hacer esto, hizo una parte. Bueno, vamos con el karma. Y a nivel grupal, humanidad tenía tal y cual tarea, karma, tenía tal y cual tarea. ¿Qué pasó con eso? Bueno, y cada uno entrará a dar las explicaciones, ¿no? Les aclaro que eso se produce en estados, las iniciaciones, de las cuales Alice Bailey escribió un libro espectacular que se llama Los siete rayos y las iniciaciones, compleja a morir la información, pero es espectacular porque explica el funcionamiento de la mente abstracta, de nuestra naturaleza. Escribía desde el cuarto chakra, desde el chakra de la comprensión mental de este mundo. Yo necesito entender mentalmente cómo funciona esto, esto, donde está Sandra, para poder entender cómo funciona aquello, donde está mi alma, la mente superior, para hacer el encaje. No podemos ir separadas. No, no podemos ir separadas porque ahí es donde en la mesa de examen me dicen, bueno, muy bien, usted no entendió nada. Usted miró para otro lado, con lo cual tenemos unos hermosos planetas allá, más negativos que este, donde usted se va a ir. Y no estoy hablando en broma. Después del hundimiento de Atlántida, donde se produjo también un examen, hace 13.000, 14.000 años, que fue el registro más fuerte del ingreso de Nimur, del planeta del segundo sistema solar nuestro, que trabaja con la energía mental negativa, las formas más involucionadas de vida, las formas más involucionadas de vida, los mayores dolores, las mayores tristezas, que ahora se reactualizan, porque al estar acercándose a Nimur, empieza a mandar información a través de qué? De los planetas. Por eso, cuando uno observa un mapa, lo que está observando es cómo se va a producir en mí, qué efectos va a producir en mí la aproximación de Nimur, porque a Nimur lo tengo aquí. ¿Cuál es Nimur? El karma es el pensamiento humano, creer que somos dioses. Sí, somos dioses, pero cuando ganemos el título. Antes no. Antes yo tuve que estudiar para tener el papelito, para decir, yo trabajo de esto, no soy esto, porque en mi próxima realidad, la de mi alma, no hay este papelito, el título, que yo me gane ahora. No hay eso. Lo que hay es la información que yo le pase. Por lo tanto, hace 13.000 años, 14.000 años, cuando esta humanidad entró en un desfasaje como final, como final, la cuarta raza, la Atlante, duró 250.000 años sobre el planeta, cosa que a la mente física lineal le cuesta horrores entender, pero bueno, eso sí es para la mente abstracta. 250.000 años, donde en lugar de elevar la vibración, trabajar como hay que trabajar, de acuerdo a las órdenes de Shambhala, desde donde la jerarquía espiritual, los guías y los debas, los ángeles, que guían nuestro ser, el alma, para que podamos evolucionar en un mundo negativo, teníamos que trabajar así, empezamos a bajar la vibración. Y bajar la vibración no es ni más ni menos que creer que la vida empieza y termina en mí. Creer que la vida es esto, yo nací para ser mamá, tía, abuela, vecina, no, 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 no. Esa es una parte. T, esa es la parte canceriana, si se quiere. Eje cáncer capricornio, la hora 10 es capricorniana, pero cuando yo miro este cáncer y digo, ah, no era que solo estaba para ser abuela, mamá, tía y todo lo demás. Era que, profundizando, tenía que conocer mi naturaleza humana. como mi naturaleza humana no es de este planeta, porque vengo de planetas etéricos, como muchísimos seres humanos aquí y otros empiezan aquí, su humanidad, ¿sí? tiene que ver con esto de no entender quién soy y para qué estoy. No, no lo entiendo. Es más fácil, repito, es más fácil la mirada externa que la mirada interna, porque mirar adentro cuesta mucho, hay que tener mucha historia, no sé si voy a querer, eso no es para mí. Yo tengo un dicho, nadie deja de crecer. Yo miro, observo, mientras voy trabajando, miro y observo. Errores a rolete, fallas un montón, pero esa es la humanidad. La humanidad no tiene que ver con el castigo, no tiene que ver con un Dios que nos viene a palear, no, para eso ya está hay un planeta que se llama Nimur, que nosotros como humanidad le hicimos caso y negamos a la divinidad. negamos a eso que las religiones llaman Dios. No existe, Dios está allá, lejísimo de nosotros. Lo que nosotros tenemos, sí, bien cerca de nuestra energía, es aquel ser humano que finalmente nos demostró cómo había que trabajar desde el amor que se llamó Jesús. Mente abstracta, es posible, dice que se haya llamado Micael de Nevadón, perfecto, pero yo tengo que mirar eso que pasó hace 2100 años, 2100 años y nosotros seguimos bajando la información, seguimos contaminando la información, creyendo que somos divinos, amorosos, hermosos, espectaculares, y en realidad no, no lo somos, lamentablemente, lamentablemente. Cuando yo veo la cruz orlada de Parravicini, cuando yo veo la cruz orlada de Parravicini, no sé si se han dado cuenta que tiene como unas aspas que hacen así, bien, esa cruz es una de las tres cruces que trabajo como astrología mediática uniendo justamente el eje Virgo-Pisis-Géminis-Sagitario. Eso es lo que Hitler y dio al mundo a conocer como la esvástica. La esvástica en sánscrito significa prosperidad, buena suerte, está en muchísimas culturas, pero cuando yo hoy observo la reacción de las personas cuando le digo claro, porque tienes esta cruz esvástica, es terror lo que muestran. ¿Por qué? Porque en ese inconsciente ha quedado el recuerdo de una guerra que nunca tendríamos que haber librado como esta que está sucediendo ahora que va a dividir el mundo en dos, va a quebrar el mundo en dos, lamentablemente, lamentablemente si no se la frena tiempo, porque es consecuencia de lo que venimos haciendo. Y yo cuando digo riéndome que Putin es nuestro hermano, no lo digo en broma, desde la mirada abstracta del alma, el alma es hermana de todas las almas, por lo tanto es hermana, mi alma es hermana de la de Putin. ¿Qué es lo que me separa la información que tengo? Lo que yo vengo trabajando, lo que me va a diferenciar de lo que está haciendo esta alma que llegó a la menor vibración posible y eso se va con Nimur llegó a la mejor vibración posible ¿por qué? Porque solo buscó la muerte, la destrucción, el flagelo, la violación. Hoy me mostraban un artículo que yo no lo podía creer. Supuestamente hay creo que es así, hay generales rusos que han declarado que los pilotos de los aviones no pueden o los atan de tal manera que no pueden desatarse cuando el avión está por caer, por caer en territorio enemigo Ucrania, no pueden, se tienen que estrellar con el avión para que no vayan a ser apresados y tomen información de lo que es el enemigo. ¿Eso qué es? Los kamikaze, el suicidio, eso es una locura, pero eso es una locura de una mente enferma que lleva a cabo órdenes de otra mente mucha más enferma todavía. Esa información entra en el inconsciente colectivo de todos y tenemos que hacer muchísimo más esfuerzo para salir de esos estados anímicos negativos, mucho más si se enganchan con el teléfono, con el televisor, con todo lo negativo que hay en las pantallas para ver porque es lo que se persigue la manipulación de masa. El gran proceso es entrar en esa mesa de examen donde después tenemos el acantilado y veremos si nos toca o no y poder responder quién soy en esta humanidad, cuál es el sentido de vivir en esta humanidad, cuál es el sentido de estar en comunidad, cuál es el sentido de estar en soledad conmigo, qué es lo que yo pretendo, qué es lo que sueño, qué es lo que sueño, no, lo que yo sueño, tener una casa, bueno, eso lo sueña tu mente física, esa es Sandra, olvidarte, eso no es el sueño que yo te estoy preguntando, el sueño que te pregunto es el sueño que vas a poder aportar a esta humanidad, amor con mayúscula, libertad con mayúscula, armonía con mayúscula, verdad con mayúscula, vivimos en la mentira, por eso todavía no trabajamos el chakra laringio con la primera vía psicológica que esa la pueden encontrar en mi libro para observar lo que es el poder y la voluntad para ser, no el poder y la voluntad que están trabajando en negativo con esa misma vibración los políticos, porque trabajado a nivel físico esa vía psicológica azul es la que maneja la política miren ustedes cómo estamos con esa vía psicológica ahora ahora como son siete niveles de conciencia en cada una cada uno de los chakras y esta información la tenemos todos cada uno de los niveles vamos de a poco intentando observar y trabajando nuestras oscuridades no hay otra forma no hay puedo ponerme 290 años sobre la punta de una montaña pensando en la nada pero la nada no me va a traer la respuesta la respuesta sigue a una gran pregunta quién soy para qué estoy y cada uno dará su punto de vista cada uno leyó el librito como quiso como pudo se acuerda como puede es es el momento de cada uno entonces una vez que nos sentamos ahí en la mesa de examen para ver si recordamos lo que estudiamos lo que estudiamos sobre todo con los antecedentes de 13.000 años hace 13 días que hicimos Macana ¿sí? donde la humanidad volvió a negativizarse volvió a negativizarse bien vamos a ver si pasamos al acantilado o nos quedamos pasar al acantilado es ir hacia planetas negativos nosotros estamos el planeta tierra está en lo que se denomina de acuerdo a la sabiduría eterna que está escrita en Shambhala las verdades eternas que es aquel camino que necesitamos seguir para poder evolucionar equivocándonos y todo lo demás pero sabiendo que siempre hay un tiempo para cerrar los ciclos esto no es eterno perdón si es eterno porque el alma tiene límite no es infinito es eterno pero la eternidad tiene tiempo ojo con esto ¿bien? entonces cuando nosotros podemos responder a eso a que es lo que yo recuerdo para que está este planeta que sentido tiene esta casa para mi que vine a hacer aquí cual de los siete grandes caminos de evolución que están definidos por las siete vías psicológicas ¿bien? o los siete rayos emanaciones de información del cosmos hacia aquí cual de esos siete caminos es el que yo dije que iba a seguir yo Sandra no lo dijo mi esencia mi esencia llega al planeta se divide 156 almas con la misma información 78 femeninas 78 masculinas que luego tendremos que salir completas para volver a transitar hacia la esencia bueno esa es la verdadera evolución mientras tanto es la evolución del planeta tierra ahí es donde cíclica aquí es donde cíclicamente se nos toma examen porque es la forma que nosotros tenemos de demostrar si vamos entendiendo de que se trata esto el resto a ver trabajar como abogado trabajar como ingeniero hacer esto hacer yoga ir a la punta de la montaña venir me voy a la India doscientas veces a limpiar un piso que no limpio en mi casa no tengo necesidad de ir a la India porque estando en mi casa puedo limpiar el piso y puedo llegar a las mismas iluminaciones intuiciones y todo lo demás pero bueno hago todo eso hago todo eso y voy generando el camino evolutivo que dije que iba a hacer eso es para que yo me divierta para que yo en una vida sea mamá en otra sea hombre en otra sea esto en aquella sea sacerdote en esta voy a creer en el budismo en aquella voy a creer en nada muy bien porque no me cierra nada muy bien en esta voy a creer pero cuando el alma baja información en un momento tan preciso y clave como en el que estamos sabe que tiene un tiempo sabe que no puede demorarse más en enseñarme mi alma en enseñarme lo que necesito aprender hay que ver el timing si estamos en frecuencia o no si no estamos en frecuencia muchas almas muchas almas de esta realidad volverán a una próxima realidad ya con un mundo habiendo cambiado con Nimur habiendo entrado salido y hecho su paseito por aquí habiéndose llevado a las almas que hasta ahora no han trabajado como tenían que trabajar repito eso son iniciaciones exámenes internos nosotros Sandra no va a estar presente cuando a su alma sea examinada en nuestro planeta en lo que se llama o se llamaba el círculo no se pasa en realidad es el círculo geomagnético que nos sostiene y nos mantiene cada planeta tiene su propio círculo geomagnético que es la vibración que es la energía que genera la vibración del planeta eso genera toda una serie de energía que sostiene bien en ese en ese campo que nosotros no vemos no vemos hay a nivel etérico templos de cristal que ¿cómo se dice? que asemejan o les recuerdan al alma Shambhala ¿bien? Shambhala es un gran templo con siete salas gran templo de cristal con siete salas que son las siete salas de las iniciaciones pero antes de que la esencia llegue a Shambhala para tomar sus propias iniciaciones porque son siete siete las iniciaciones hasta la tercera nosotros la vamos a tomar en alguno de los templos que están en todo el planeta especialmente en lugares muy magnéticos energéticamente sobre por ejemplo Daimam Aurora que es un Aurora es la ciudad intraterrena que se encuentra en Uruguay en Daimam donde hay una estatua del padre Pío que reconocido mundialmente era un curita que tenía los estigmas que luchó toda su vida con las energías del diablo decía él de lo que se le aparecía tenía repito tenía los 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 estigmas que por supuesto debe ser absolutamente doloroso vivir así sufría mucho de asma y además bueno lo hacía casi conscientemente porque en Pietrelchina donde él estaba en su como se llama en su celda en su celda de piedra imaginen en la montaña en el norte de Italia había hacía muchísimo frío y él a propósito a propósito no quería ni calefacción ni fuego ni brazas ni nada por el estilo 10 años estuvo aislado por orden del del Vaticano porque se reunía mucha gente a verlo para que hiciera sanación mostró lo que es trabajar lo que nosotros llamamos una de las capacidades de la energía la bilocación la bilocación la bilocación el poder de sanación a distancia se aparecía por ejemplo en un hospital en Estados Unidos cuando jamás salió de piedra en China bueno en Daimán en ese campo de Daimán en Uruguay campo hermosísimo hermosísimo por la energía que tiene ya uno caminando desde el pueblo Daimán hacia el campo Aurora lo que ya siente en un momento es el traspaso energético de una energía normal natural a una energía especial cuando se entra al campo cuando se llega al campo ese es una punta del triángulo que tiene que ver con Erx en Uritorco y Mistlitlan Perú Bolivia bien la sanación es física ahí por lo tanto el templo que se encuentra en ese espacio etérico que por supuesto no se puede ver se llama el templo de Yuki ese templo ese templo justamente es ahí donde se llevan las almas que van a generar las iniciaciones la segunda la tercera la segunda tiene que ver la primera la tenemos todos que tiene que ver con el accionar físico el estar enraizados físicamente en este planeta o en lo que es el sistema solar físico perdón en lo que es el sistema solar físico porque es una iniciación que se nos ha regalado de acuerdo a mis informantes que se nos ha regalado cuando se produjo aquello que hoy estamos pagando las consecuencias que tiene que ver con haber negado la divinidad haber negado nuestra conexión espiritual a nivel cósmico y haber ido por otro camino totalmente negativo eso es lo que las culturas y las religiones hablan de lo que son los ángeles caídos bien nosotros somos los ángeles caídos porque hemos elegido transitar un camino negativo suponiendo que era lo correcto bueno ya verán que el hecho de manejar una gran conciencia implica que esa conciencia amorosa de aquel que nos imaginó y nos creó que yo digo que se llama Jesús por toda la información y demás Jesús nos deja hacer lo que queremos nos deja equivocarnos millones de años de equivocación hasta que en algún momento dice bien ahora sí hay que empezar a tomar el otro camino y el otro camino es el camino del amor de la libertad de la verdad pero que a eso lo tienen que descubrir porque ustedes primero eligieron ir por lo negativo lo negativo es el error lo negativo es el desamor lo negativo son los apegos por eso ustedes van de lo negativo a lo positivo nunca en otra forma nunca desde hoy en otra vía nosotros realmente estamos este en momentos de gran de gran torsión evolutiva torsión significa que vamos a necesitar enfrentar el final de un camino que se supone que somos ya conscientes de qué significa el camino negativo cuáles son las consecuencias hacia dónde iríamos si seguimos en este camino porque la información la tenemos en el año 2000 cuando llega la información del segundo sistema solar porque se supone que ya tenemos conciencia emocional preparada emocional esta Virgo conciencia emocional preparada para poder enfrentar más conocimiento es cuando se abre la información física concreta que se puede tocar de una triangulación que está en mi libro de una triangulación de los 12 planetas etéricos por los cuales el alma atraviesa para poder tomar experiencia ahí y volcarla aquí y no sólo volcarla aquí sino reconocer o sea volver a conocer lo que ya aprendió y no tiene que hacer aquí por eso el camino es de lo negativo a lo positivo de la oscuridad a la luz somos oscuridad y luz de ser evolucionados bueno tenemos poco ahora estamos yendo a entender a ver cómo es esto complejo que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra naturaleza y para nosotros lo más simple es poner nuestra naturaleza en algo que tiene una forma que se llama alma en algo que tiene una forma que se llama mente abstracta la concreta es esta mente abstracta que es la mente de que va a ser gran parte de la evolución pero ayudada por esta por supuesto entonces cuando Parravicini escribe escribe cuando en 1972 vuelvo a decir vuelve a resonar el 10 el 1 el comienzo volvemos a sentarnos en esa mesa examinadora para ver en qué nivel de comprensión nos encontramos en qué nivel de conciencia estamos primera iniciación la tenemos todos mundo físico o sea que ya sabemos manejarlo en el mundo físico para qué le vamos a dar más leña a esto ya sabemos lo que es estar en esto o no o no recién nos enteramos segunda iniciación segundo chakra nivel emocional negativo seguimos en lo negativo segundo chakra donde se encuentran las religiones donde se encuentran las creencias donde se encuentra el nivel de los deseos donde se encuentra todo tipo de apego adicción y todo lo demás bien ese segundo chakra está regido por mercurio seguimos en este sistema solar no nos fuimos a ningún lado ese es el que alimenta ese segundo sistema solar es el que está alimentado por la información de estos 12 planetas etéricos donde tengo un triángulo negativo 3 sobre 12 que es nimur grión apegos y cells no hay libertad ustedes no tienen libertad ni tienen libre albedrío pero me creo que yo tengo todo esto ¿no? me creo que soy libre me creo esto me creo lo otro yo empezaría a observar la realidad lo que nos está diciendo y es muy llamativo lo que nos está diciendo muy llamativo bien cuando salimos de ese tercer chakra que es el chakra mental negativo bien ese chakra no está invitado al examen porque ese chakra es el que reúne la información negativa de lo que es el ego físico Sandra tres chakras inferiores ego físico bien y de ahí pero tenemos vidas enteras en el ego físico cuando empezamos a entender a practicar a a meternos en nosotros y observar nuestra naturaleza humana a manejar la mente física respecto de la mente abstracta empiezo a jugar a salir de lo tan lineal dos más dos cuatro no no dos más dos cuatro es posible que no esté bien vamos a intentar verlo desde dos más dos cinco ah mira esto me cierra un poco más y la vida me va empezando a mostrar que era cinco y no cuatro con lo cual dar vuelta un sistema de creencias es impresionante lleva miles de años miles de años nuestras almas volverán y volverán bueno si no nos tiras por el precipicio y o si no nos vamos a planetas negativos donde todavía hay dinosaurios pero quiero decir cuando nosotros volvamos vamos a suponer que volvemos segunda iniciación que te dice sabes manejar tus emociones sabes manejar la mente de tus deseos sabes manejar tus apegos tus adicciones pudiste entender que esto es absolutamente transitorio transitorio no te vas a quedar aquí este planeta es una experiencia temporal de tantos y tantos planetas donde vas a vivir diferentes esas experiencias porque cuando te vayas de aquí definitivamente bien con toda la información y habiendo cerrado 12 planos de conciencia astrológica que es la mejor forma de ordenar según dicen que encontraron para poder contarnos la historia y saber que en realidad siempre supimos lo que tenemos que hacer porque por eso yo digo que a este chip lo tenemos en el corazón y ahí tenemos que escuchar ahí está nuestra intuición ahí está esta mente abstracta queriendo arrancar porque es la mente etérica es la mente sin tiempo es la mente que te dice a mí no tienes que mostrármelo yo lo siento y ahí está la diferencia las religiones creen la mente abstracta siente bien tercera tercera iniciación tercera iniciación manejo mental manejo mental por eso me va a habilitar para poder entrar a trabajar la mente abstracta por eso uno va a poder trabajar eso perfectamente porque es una capacidad nuestra que cualquiera la tiene que lograr ojo con eso ojo con eso porque el amigo Osho jugaba con eso con el desapego pero tenía 365 Rolls Royce uno para cada día dime lo que haces eso es lo que hay que saber hacer discernir discernir quién me está hablando qué me está diciendo me resuena no me resuena cómo vive esa persona qué hace esa persona a ver qué estoy leyendo yo de quién estoy leyendo esas son las cosas que hay que hacer no irse de boca quedarse con esto con aquello no, no, no si en realidad lo que yo estoy haciendo en estos momentos es usando mi mente física la mente lineal contándoles lo que todos ustedes ya saben entonces otros seres humanos me cuentan lo que yo tengo guardado que está en activación en latencia y entonces por eso cuando algo ya es exotérico es porque de lo esotérico interno salió a lo exotérico ya es externo ya es una ya es un conocimiento que ya está afuera ya lo podemos compartir físicamente concretamente y a partir de ahí escribiremos dos millones de libros abriremos dos millones de canales y hablaremos de esto ¿bien? por eso es cultural la información en la cuarta iniciación en la cuarta iniciación después de haber manejado lo físico después de haber manejado lo emocional después de haber manejado lo mental y empezar a resonar con la mente abstracta en serio una mente que reconoce reconoce las señales de la vida las señales de la vida ¿bien? que aprende lo que es que sabe lo que es la muerte que cuando yo digo la muerte no es la muerte física y ahí está la mente lineal la que se asusta la que dice ay Dios mío no me hables de la muerte sino si la muerte es muerte física muerte emocional muerte mental muerte finalmente a este planeta porque de este planeta en la hora 12 el alma enfrentará la última muerte del ego que vino haciendo junto con la mente física en integración pero que también se sigue ensuciando un poquito porque sigue siendo física ¿bien? y por eso yo digo que cuando uno llega al punto de evolución al punto caramelo dicen ya está vamos afuera porque ya listo listo sino capaz que se vuelva a ensuciar se vuelva a contaminar bien cuando ya en la cuarta en la cuarta iniciación elegimos elegimos irnos irnos y volver a transitar esos 12 planetas etéricos hasta comenzar nuevamente en un tercer sistema solar recuerden que tenemos 7 chakras 7 soles hasta ahora tenemos 2 sistemas solares 2 soles y solamente en este en este vecindario hay 700 mil millones de soles así que imagínense la cantidad de planetas que hay por favor empiecen a avisarle a la NASA que abra información y que salga de la mente lineal de creer para ver eso es lo que hace la NASA ¿ven? los científicos tienen el grave problema de manejar una mente física por eso en el fondo están buscando a Dios por eso en el fondo están buscando la salida de una mente que les muestre que esto no es tan físico como les hacen ver estos dos ojos por eso la creación del tercer ojo la ventana física al mundo es la obligación que tenemos para el alma al alma la verdad que esto para lo único que le sirve es para reconocerse energéticamente porque lo que cambia es el cuerpo lo que cambia es el espacio lo que cambia es el idioma pero no cambia la mirada la mirada es la única que permanece y por eso repito en las culturas antiguas por ejemplo en Egipto lo que hay siempre es el ojo el ojo que todo lo ve el ojo eso es abstracto también en eso podemos pensar un montón bien fíjense ya cuando cuando Parravicini dice 1972 ya la hora de las tres horas tres horas diez, once y doce en la era de los tres tiempos comenzó bien entonces yo sigo en la era de los tres tiempos me está hablando de una era ¿cuánto es una era a nivel astrológico? dos mil cien años todavía no entramos en la era de acuario hemos entrado de acuerdo a mis informantes el primero de enero del 2001 virtualmente porque todavía tenemos que limpiar energía de Pisces falta más o menos ciento setenta años para dar por comenzada concretamente la era de acuario y repito que la era de acuario será la era de la naturaleza humana pero la naturaleza humana junto con la naturaleza del alma junto con la naturaleza de donde venimos cuál es nuestra fuente cuál es nuestro dios cuando cuando Blavatsky y Bailey hablaban con sus informantes ellas decían los dioses del etérico los dioses del etérico dioses con minúscula del etérico que hoy modernamente y gracias a ellos llamamos guía espiritual ellas le decían dioses del etérico donde está Shambhala en ese espacio que nosotros no podemos ver ¿por qué? porque atómicamente trabajan con otra frecuencia de la quinta dimensión hacia hacia lo que es la división cósmica que son siete grandes divisiones siete grandes dimensiones Shambhala se encuentra en la séptima y más allá por lo tanto su energía es energía no hay cuerpo no hay forma pero a nivel mental para nosotros y por ejemplo para Vicente Beltrán Anglada y todos quienes han podido ver Shambhala es la mejor forma de poder verlo es decir de poder mostrarlo es a través de lo que es la formación de un cristal por eso se dice que Shambhala es un templo de cristal entonces yo pienso y digo a ver dos mil cien años de la era de acuario la era de acuario traerá la luz a la mente será seremos como humanidad los dioses mentales los dioses con minúsculas ¿se entiende? los dioses mentales ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que si yo leo la hora ya la hora de las tres horas en la era de los tres tiempos comenzó dos mil cien años a nivel astrológico cósmico como trabaja astrología mediática a nivel humanidad se subdividen setecientos años setecientos mil cuatrocientos dos mil cien años que tienen que ver con los movimientos cósmicos y cómo influyen en nuestra humanidad y cómo nosotros como humanidad y planeta estamos dentro de esa dinámica y cuál es la información de cada uno de esos setecientos años que por supuesto ya están preestablecidos en el libro de la vida de Shambhala que nosotros solo tenemos que bajar la información y concretarlo bien esa es la era de los tres tiempos para mí y qué pasa con esto lo que pasa es que en esos tres tiempos voy a poner las tres horas en un en un momento cósmico setecientos años que va a abarcar la hora diez es decir toda la información de Capricornio que guarda el secreto del alma cuando vuelvo a decir esto no es lo mismo trabajar la regencia para los astrólogos la regencia de Saturno desde la regencia negativa como se escucha normalmente el maléfico pero es el gran maestro el que pone el límite claro que sí porque nosotros si no nos dan límite ya venimos haciendo desastre con eso para mí es justamente el gran maestro el que me va a enseñar a través del límite cómo voy a positivizar mi experiencia porque si no me pone el límite yo me puedo desbandar yo me puedo exceder porque tengo dentro de mi información segundo chakra un planeta negativo etérico que se llama Gryon que maneja extremos y al manejar extremos eso para la mente física concreta Virgo no es nada del otro mundo estoy en las grietas estoy en los extremos estoy en el odio estoy en el juicio en el enjuiciamiento estoy en la crítica todos extremos eh todo bien esos primeros 700 años van a ser para nosotros como humanidad una humanidad científica una humanidad que nos va a ayudar que nos va a ayudar a trabajar por supuesto siempre limpiando de lo negativo a lo positivo no estoy hablando de que vamos a tener alitas vamos a estar volando si vamos a ser como los supersónicos vamos a tener los autitos vamos a comer las pildoritas pero ¿por qué? porque nuestra mente va a ser cada vez más liviana y no vamos a necesitar satisfacer deseos tan físicos como es el del alimento el verdadero alimento para ese entonces lo entenderemos es depositar nuestra información en la quinta dimensión en el quinto chakra el chakra azul el chakra del poder para materializar y ahí sí aquí se respira prana que no es el aire que nosotros respiramos para nada este es un aire contaminado este es un aire que enferma el prana no el prana es el que limpia y energetiza todos los átomos por lo tanto activa ADN por lo tanto activa información que nos hace cada vez más espirituales ay sí voy a tener las alitas no vas a entender quién sos y para qué estás es eso es eso ese es el sentido el resto son las capacidades que uno puede tener para ayudar a los otros para ayudarse a uno mismo pero no para que nos hagan un monumento eso es manipulación puro ego puro ego bien entonces el primer chakra es el que está en el tiempo físico de la hora once de la hora once que tiene que ver con el primer sistema solar toda la información los 700 años próximos o sea ya con los 1400 estoy en el tiempo emocional fíjense cuánto demoramos en entender vamos por 14 días que resuena absolutamente con el segundo sistema solar repito y lo que es la información que ya la vamos a tener re clara porque ya va a ser todo oficial y la NASA no va a existir lo que es el sistema solar el sistema el segundo sistema solar que es el sistema etérico los planetas etéricos que ahora ya tenemos esa información bien el tercer tiempo con el que vamos a cerrar esos 2100 años para entrar en la era de Capricornio ojo vamos a entrar en la era de Capricornio a hacer ya la vida del alma algo absolutamente natural absolutamente natural ahí estamos en lo que es el tiempo mental cuántico tiempo mental cuántico que es el mental superior ya estamos manejando una mente abstracta cuarto chakra cuarta dimensión vibración verde en mi en mi en mi libro está la cuarta vía la no perdón la quinta vía psicológica que es la vía verde que es la de la naturaleza que es donde la ciencia concreta es decir cuando nosotros concretamos lo que está en nuestra mente para qué la ciencia nos va a ayudar porque acuario es toda ciencia para qué nos va a ayudar la ciencia nos va a ayudar para que nos podamos abocar más al conocimiento de nuestra humanidad para que no tengamos que estar enloquecidos yendo viniendo corriendo que tengo que cocinar que tengo que lavar que tengo que parir que tengo que hacer esto que me voy al cumpleaños de mi nieto no olvídense eso va a ser prehistórico así como para nosotros hoy mirar tres mil años atrás lo que se hacía no sé en palestina es la prehistoria adelante imaginen esto imaginen esto visualicen esto realmente para nosotros hoy para mi mente concreta eso es ciencia ficción pero a nivel de información ya está la información lo que tenemos que hacer es ir trabajándola entonces ya la hora de las tres horas Parravicini transmitía información abstracta simbólica para que juguemos con nuestra mente abstracta con los números con los símbolos con los mudras con los gestos para que aprendamos a vernos para que salgamos de lo lineal de lo básico de lo físico y podamos entender qué pasa con esta era que no nos damos cuenta que nosotros vamos a inaugurar en el tiempo virtual estamos en bisagra entre lo viejo y lo nuevo y por eso posiblemente nuestros niveles de confusión pero si empezamos vamos a pensarlo a reflexionarlo lo vamos a ver fíjense esto ay yo tengo tantos machetes aquí para no olvidarme y dispersarme hora once ¿qué dice Parravicini en otro? ya la hora once es recuerden que el alma no tiene tiempo es en el cambio en el primer cambio es en el canto de los siete cantos en el elegido de los siete elegidos en el destino de los siete destinos no sé si se dieron cuenta pero varias veces mencioné el siete cuando uno tiene un mapa desde que comienza el mapa Aries hasta que se asciende a la parte superior del mapa a ver si lo puedo hacer aquí nace esta persona y va transitando transitando hasta que pasa al séptimo plano hace siete caminitos cuando llega ahí es cuando su ego dice hasta aquí llegó Sandra ahora todo el eje todos los semiejes superiores que son seis en realidad completando los otros seis tienen que ver con lo mental espiritual diez once y doce es espiritual Sandra entra a trabajar la mitad de su mapa ¿por qué? porque es la mitad de su vida la mitad de su vida ya fue física ya fue Sandra ya se supone que aprendió lo que fue vivir cuarenta y dos años dice el mapa ahora le quedan los otros cuarenta y dos para completar esa mitad y hacer el cierre el cierre ¿qué significa? la integración siete chakras siete dimensiones cada chacra tiene siete subdivisiones el siete es el número del equilibrio lamento decirlo pero tenemos uno en el triángulo negativo de los etéricos cells que es justamente en el que nosotros buscamos el equilibrio buscamos la justicia por eso justicia es karma buscamos la justicia que tiene que ver con la energía de libra la balanza y resulta ser que cells es negativo lo que quiere decir otra vez no tengo libertad no tengo libre albedrío no tengo capacidad para manejar lo que tiene que ver el no juzgamiento ¿por qué? porque me va a juzgar esta mente física esta va a ser de juez de otro cuando en realidad no puede ser ni juez de ella misma fíjense observen esto observen esto porque nuestra humanidad nuestra humanidad mira mucho a nivel abstracto lo que es justamente el camino de la dualidad y el once es la dualidad el once uno más uno dos me remita a la energía de Tauro Tauro para el alma es el único plano del eje Tauro-Escorpio Sagitario donde el alma va a ser física a través de Sandra y nosotros tenemos actualmente hasta el 2027 muy comprometidos esos ejes ¿por qué? porque como humanidad y repito traten de imaginar 7500 millones de habitantes que tienen mapas con los mismos ejes comprometidos si sincroniza con el eje Aries-Libra ya de por sí con el karma y Tauro-Escorpio con el karma estamos fritos porque quiere decir que la resonancia es doble el pedido de respuesta es doble lo que sucede es que vamos a empezar vamos a empezar a darnos cuenta de que siendo más consciente por supuesto de que estamos llegando a un momento de brete estamos llegando a un momento donde yo voy a tener que tomar decisiones porque todo a mi alrededor se está moviendo todo a mi alrededor está siendo cada vez más complicado lo haga yo no lo haga no importa se está complicando porque por encima de esta humanidad por encima de este planeta está la orden de evolucionar está la orden de que no nos podemos quedar en el proceso de inercia que es un proceso libriano por eso el eje Aries Libra hasta el 2027 está con el karma y madre mía vamos a estar muy comprometidos a nivel físico a nivel de nacimiento y muerte nacimiento y muerte nacimiento y muerte como pequeños procesos que van a alimentar los grandes procesos que son propiedades de la humanidad la humanidad la humanidad genera los grandes procesos pero cada uno de nosotros aporta su proceso por eso cuanto más limpios estemos en el trabajo cuanto mejor podamos concientizar cuando no nos quedemos con la inercia cuando salgamos a buscar nuestra libertad a buscar o lo que suponemos que es la libertad a buscar esos derechos que nos corresponden que no puede decidir otro por nosotros que no nos puede decir otro porque todo el mundo tiene derecho a poner en tela de juicio lo que está diciendo otro me suena no me suena me resuena eso sincroniza no sincroniza por eso digo ojo porque lo que nosotros no tenemos que hacer es caer en la creencia no tenemos que caer en el hábito por el hábito mismo bueno total ya está ¿cuánto tienes? 83 años te lo acepto ¿cuánto tienes? 30 40 50 no porque todavía tienes carga en el celular y todavía tenemos que hacer mucha historia todavía tenemos que ir hacia adelante y repito cada uno cada uno después se enfrentará con su propio ser en el momento de su muerte de su final del final del tránsito terrestre como Sandra y verá lo que tenía que hacer y no hizo y verá lo que tenía que hacer e hizo que bueno que bueno porque estoy restando a mi karma individual pero cuidado porque hay un karma grupal y un karma humanidad y un karma planetario ¿sí? este planeta está en vibración kármica permanentemente ¿por qué? porque la humanidad que lo habita es negativa porque las almas que vienen son negativas porque hasta que no se transformen en un ser más humano evolucionado esto sigue siendo negativo aunque no nos guste ¿no? entonces la hora la hora recuerden que lo que dice Parravicini es que la hora 11 la hora 10 trae el comienzo del fin o sea el examen la hora 11 el fin sin fin la dualidad ¿hacia dónde vas? ¿qué vas a hacer? ¿te levantas de la silla y vas sigues evolucionando o te tiras al precipicio y te vas con el amigo Nimur posiblemente lo hermoso es que no nos enteramos es el tema la hora 12 la hora 12 que es de la que vamos a hablar la próxima vez porque ya es tarde el fin del fin que es la muerte final de todo hasta dice Parravicini el principio otra vez vuelve a girar la rueda otra vez esto de meternos en la evolución otra vez esto de cumplir con aquello que dijimos por eso repito algo que a mí me llamó mucho la atención cuando pude hacer la relación de la cruz orlada de Parravicini que sincroniza totalmente nada más que el hizo muchos pero sincroniza totalmente con estos dos ejes dos ejes que tienen que ver con Virgo y Pisces Virgo la mente física concreta lineal Pisces la mente no física la mente no lineal la mente abstracta la mente sin tiempo la del alma bien cruzado en eje con Géminis Sagitario Géminis Shambhala Gobierno Planetario esto tiene un plan original que ustedes tienen que llevar a cabo y para eso tienen todos los soportes energéticos habido y por haber guías espirituales ángeles que trabajan con lo físico debas de la naturaleza que están ayudando a ordenar la naturaleza y demás seres que trabajan con la energía física que aunque no los vean existen bien y Sagitario en el opuesto repito Géminis a nivel físico es la dualidad por eso ¿a dónde voy? con Shambhala o no? lo opuesto a Shambhala es Nimur ni más ni menos y Sagitario que es el pensamiento humano ¿cómo se piensa aquí? por eso cuando uno mira astrología cualquier astrología lo que se dice es en Sagitario lo que se puede ver tres veces tres tres veces tres seis 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 por tres dieciocho ocho y uno nueve Sagitario el pensamiento humano pensamiento humano que no tiene que ver ni con el anticristo ni con el purgatorio ni con esto ni con lo otro no no por algo ahí se ubican las religiones lamentablemente porque eso ensucia al inconsciente colectivo pero bueno este la conexión con la divinidad es desde otro lugar no es desde las iglesias que nosotros conocemos desde las religiones que conocemos que muy bien usaron la palabra religare que es algo que el alma tiene que hacer que es religarse a través del chakra cardíaco con la mente inferior bien con la humanidad hacia los cielos porque ella está de paso por acá bien esa es la ligazón que ella tiene que hacer ese es el religiosidad que han puesto aquí que bueno como no hemos venido cuestionándonos eso está en nuestro inconsciente colectivo todo es inconsciente hay que limpiarlo todo eso va a ir al examen todo va a ir al examen entonces este lo que vamos a hacer nosotros va a ser observar que nuestra humanidad va a comenzar a resonar cada vez más con conflictos va a comenzar a resonar más para que para que eso que veamos afuera nosotros lo pongamos adentro y aseguremos nuestra humanidad asegurar nuestra humanidad significa estar segura de quien soy y para que estoy y que a mi no tiene por qué llegarme todo lo que llega yo no tengo por qué estar en todas las situaciones que me dicen que me cuenta la televisión que me cuenta Netflix que me cuenta fulano me engano perengano porque en realidad si yo observo a mi esa situación no me tocó yo esto no lo elegí por lo tanto si no lo elegí tampoco elijo las consecuencias que vienen de esa elección tampoco me puedo quedar en la inercia repito sin elegir no porque si no inactivo ese eje Géminis que es móvil Géminis Sagitario cruce con Virgo Pisces que forman la cruz esvástica la cruz orlada ¿por qué? porque esas aspas van arrastrando la energía la información a través de todo el mapa a través de toda esa información maravillosa que tenemos en este instrumento que es la astrología que es la unión con los astros astros de los que nosotros hemos perdido la conexión porque es increíble que haya gente que no sepa cuál es nuestro sistema solar estoy hablando del físico básico primer chakra y de ahí tenemos información todos los días física todos los días todos los días claro pero como no lo vemos ya es un tema a ver qué pusieron aquí ¿por qué Jesús vino ahora y no con los atlantes? porque a Jesús no le hace falta en los atlantes Jesús esperó que Atlántida definiera su rumbo y definió mal o sea nosotros definimos mal porque nosotros tenemos resabios de la cuarta chakra raíz que fue la raza atlante nosotros somos la quinta raza lo que quiere decir que a nosotros se nos va a pedir a lo largo de todos los miles de años que vamos a trabajar como quinta raza que trabajemos en el chakra laringeo tomando poder y tomando divinidad como se tiene que tomar desde lo positivo pero primero hay que atravesar las oscuridades lo que lo que Jesús hizo fue posicionarse en el eje opuesto a lo que fue Buda que vino a enseñar que físicamente se puede hacer la conexión que el cuerpo que la energía física que esta mente física no es una traba no es una traba sino que puede ser un canal fabuloso para lograr abrir los cinco chakras restantes porque tenemos doce chakras bien doce chakras doce campos astrológicos cada uno representa un chakra bien el primer chakra es el chakra de Aries el segundo chakra es el chakra de Tauro entonces cuando Buda deja su impronte deja su señal deja su marca y dice miren que esto se puede hacer lograr la iluminación pero entonces sos un maestro le dijeron sus discípulos no soy Buda el despierto fue Siddhartha Gautama bien con todos los lujos sabidos y por haber a sus 29 años cuando Saturno hace la entrada cuando Saturno rompe la primera estructura y dice para qué estás y quién sos a los 29 años cuando él hace eso cuando él hace ese desapego de su vida anterior y se transforma en Buda abre el camino en el supuesto tiempo para que llegue Jesús en realidad es mucho más abstracto el tema para que llegue Jesús bien aquel que conocimos como Jesús Micael de Nevadón para nosotros los guías espirituales lo llaman Sananda así se lo conoce en Shambhala por eso es guía de los guías espirituales lo que quiere decir que todas las almas conocen a ese ser magnífico llamado por nosotros Jesús que fue su nombre humano nació de mujer humana con relaciones sexuales humanas como corresponde a un ser humano porque nos asustaríamos mucho si de golpe abrimos los ojos y nunca salimos de ningún lado sino de un repollo no esto es la vida humana y si tenía que venir aquí viene humano porque viene a conocer el mundo que imaginó y que nosotros vamos a tener que concretar con todos nuestros errores con todos nuestros aciertos tratando permanentemente de saber quiénes somos y para qué estamos él cierra este eje y qué pasa que todo a nivel abstracto es triangular bien tengo esto cerrado por eso todos los campos energéticos son triangulares bien y me falta este ese será el que dice Parravicini para cerrar la hora doce ya la hora doce es es en el cambio del cambio en el premio de los siete premios en el final del final de finales en el principio del principio en principio porque llegará el canto en luz porque llegarán los justos porque llegará el sol porque llegará el amor porque llegará Jesús y ahí sí que nuestro sistema de creencia segundo chacra donde se posicionan las religiones y los deseos más físicos y más humanos se pondrán en una gran crisis ¿por qué? porque posiblemente este este triángulo se cierre con un ser que venga absolutamente humano cosa que a la mente física le cuesta absolutamente humano porque si ustedes observan lo que dice la Biblia y solo estoy diciéndolo de la Biblia y leyéndola en abstracto simbólicamente y al tercer día resucitaré siglo XXI tercer día desde que se transfiguró quinta iniciación la transfiguración transformó mi cuerpo de carbono en silicio ya soy energía quinto chacra poder y voluntad para hacer lo que quiero hacer porque es el verdadero amor a esta humanidad eso es por eso Jesús por eso toda la divinidad trabaja con la energía azul por eso de las siete vías psicológicas de los siete rayos cósmicos el primero el más fuerte y el más poderoso es el azul porque el azul comanda comanda el poder comanda la voluntad la voluntad de quien de él no la mía la mía no no porque yo no sé lo que él quiere ¿se entiende? y entonces lo que Parravicini está diciendo cuidadito es que posiblemente como humanidad si tenemos un tiempo posiblemente muchos ojos humanos lo vean volver ¿qué les parece a ustedes? la era de acuario será la era de la mujer será la era de la energía femenina ah sí ahora las chicas no a ver 2100 años de energía de materia la materia es femenina por eso el útero es femenino porque el útero da vida vean lo que se está haciendo aborto eutanasia y suicidio van en contra de los lineamientos divinos pero seguimos eligiendo la mente en la era de acuario será la madre que protegerá a la energía física mi mente física negativa no me protege físicamente ¿por qué? porque tiene la capacidad para enfermarme no no estoy con el santo grial franco no estoy de acuerdo con eso no me escriba por favor la energía que nosotros conocemos como mente va a ser muy diferente más adelante muy diferente entonces lo que necesitamos entender es que la vida que nosotros vemos ahora va a ser casi una vida prehistórica de caverna cuando realmente como humanidad estemos viviendo en la era de acuario pero para eso para eso faltan 200 años 170 años todavía para terminar de limpiar la cultura que traemos que es la cultura repito de la no libertad de la mentira del desamor del odio de la muerte de la violencia de todo lo que se tiene que desatar de todo lo que se tiene que desatar para que nosotros terminemos de ver las consecuencias de nuestros actos como humanidad tenemos todos esos actos en nuestro inconsciente colectivo y todo eso tiene que develarse todo eso va a ser puesto sobre la mesa ¿por qué? porque nosotros no somos más fuertes que nuestra naturaleza no somos más fuertes que eso ese es el problema nuestro nosotros vivimos arriba de un caballo que cree que puede hacer todo lo que se le ocurra cuando lo que tenemos que hacer es tocar suelo y decir esta es mi humanidad bien esto es lo que yo tengo que modificar esto es lo que yo tengo que hacer tengo que despojarme de lo que no me sirve ya vaciarme para poder nuevamente emprender el camino por algo capricornio tiene que ver la hora 10 tiene que ver con la montaña ¿no? ¿y qué dijo? supuestamente Jesús al séptimo día desde la montaña vi mi mundo realizado otra vez el 7 otra vez el 7 otra vez el 7 Franco te digo que no estoy de acuerdo con lo que plantea este hombre da Vinci porque por empezar desde mi sentir no funciona y si no funciona en mi sentir quiere decir que mi sistema de creencia tampoco encaja porque yo encajo con la información de Urantia y de mis informantes y de mis informantes respecto de lo que significó Jesús ni se casó ni tuvo un hijo ni María Magdalena María Magdalena fue una discípula de él y claro en una época donde la religión judía muy fuerte no aceptaba la presencia de la mujer imagínate un Jesús que era seguido por las mujeres no solo por algunas de las esposas de sus discípulos de sus seguidores sino por las mujeres que sentían que querían hacerlo y por eso podían ser castigadas Jesús era un revolucionario cultural para su época por eso pero eso era para que se divierta eso era para mostrarnos que es posible romper las estructuras que es posible ser de otra forma que no siempre tenemos que ser lo que dice la fuera lo que dice lo institucional porque ahí es cuando nos desvirtuamos ahí es cuando trabajamos un libre en negativo y no somos ese aries del yo soy ese por eso el karma Quirón se encuentra en ese aries porque viene a que trabajemos quién soy y para qué estoy sin mentirnos sin mentirnos despojados de toda mentira diciéndonos lo peor y lo mejor de nosotros sin mentirnos sin apoyarnos en otros sin dejar una relación y empezar otra sin apoyarme en mis hijos sin apoyarme no sé en los libros sin apoyar en lo que sea ser sincera con uno mismo con una misma significa poder trabajar ese cuadrante esos cuadrantes que están tan activados para nosotros como humanidad que tienen que ver con nuestra naturaleza con el morir a una forma de ser que ya no funciona más por eso vamos a ver caer muchas culturas vamos a ver caer muchos seres humanos que creíamos que eran de una forma y terminan siendo de otra porque nada queda velado para la divinidad eso es lo que nosotros suponemos en nuestro ego chiquitito físico y mentiroso eso es lo que nosotros creemos creemos que podemos engañar a la divinidad en realidad lo que nos está haciendo la divinidad es engañándonos a nosotros y dejándonos transitar un poquito más del tiempo físico hasta que llegue ese examen y sepamos hacia dónde vamos esa puede ser la posible explicación de la hora 11 de Parravicini ¿no? ¿dónde? Parravicini claramente siempre habla de la hora 10 como el comienzo del fin todo tiene un fin todo tiene un fin porque es un fin para otro comienzo permanentemente pero no es el fin que nosotros suponemos es una muerte es una muerte abstracta es una hay un planeta etérico que se llama Trank vibración violeta como nuestro primer chakra ordenado porque si no es rojo primer chakra ordenado donde lo que no hay es muerte lo que sí hay es transformación transmutación ¿qué significa? de esto sale otra historia no hace falta que esto se termine como nosotros lo suponemos con una muerte que nos meten unos bretes impresionantes porque creemos que la vida se acabó muy por el contrario esa es la muerte humana eso ahí es cuando yo digo que no te gane la humanidad que no te gane la humanidad porque te ganó esta mente física y eso es poder empezar a trabajar la aproximación a lo no lineal a lo no temporal nuestras almas van a trabajar con seres humanos posiblemente más completos más completos energéticamente más completos espiritualmente hacia adelante pero porque nosotros habilitamos el camino porque nosotros trabajamos con esa dualidad nos sentamos en esa mesa ante el gran maestro que es Saturno que nos dijo bien ¿cómo va a ser tu nuevo tiempo? mi nuevo tiempo va a ser de esta forma vamos a realizarlo a concretarlo por algo Saturno es la máxima energía de tierra porque es la concreción quiero ver concretado el pensamiento y el pensamiento no es tener 200 títulos el pensamiento no es tener 20 autos 40 casas que me pusieron esto que me pusieron eso es para que te diviertas eso es para que no te deprimas de pronto porque la depresión vendrá cuando no sepas quién sos y para qué estás ahí viene la depresión por eso se llama depresión caemos en oscuridades caemos en oscuridades donde la misma energía nos empieza a meter en bretes que pareciera que no tenemos salida las salidas siempre están pero si tenemos ganas de salir si no tenemos ganas de salir podemos seguir hacia adelante no hay ningún problema el problema lo va a tener el alma cuando más adelante quiera responder desde otro cuerpo con otra mente quién es y para qué está porque nadie escapa a los exámenes no hay dónde esconderse no hay dónde tontear con eso entonces ojo con 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 lo que uno vaya creyendo yo por eso digo la creencia no es lo que yo creo es lo que yo siento el sentir no me lo puede mover nadie la creencia sí la creencia es súper móvil hoy soy hinduista mañana soy budista pasó mañana soy católico pasó mañana cristiano después otro día soy agnóstico que es lo mejor otro día soy esto soy lo otro en otra vida o aquello bien el sentir vamos que me vamos que me está abandonando internet dios mío bueno les agradezco mucho por favor el camino de amor y paz antes de irse a dormir por favor tratando de hacerlo en triángulo mañana van a encontrar este video en youtube en todas las plataformas nos vemos el martes que viene les agradezco y dejen sus comentarios ¿sí? bueno saludos a todos adiós no ven no no hubo no no no